¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí Goku69 y vamos a acabar de enseñar lo que ayer no me dejó el lag y me tiró, disculpad un poco por la voz, que estoy algo chunguillo de catarro. Y bueno, vamos a empezar a acabar de hacer lo que estábamos haciendo ayer, que era un poco minar un poco, ya me metí en la tela esta que puse aquí, puse una tela troll y me trolea a mí mismo. Vamos a dejar todo esto aquí, ya estuve minando un rato, fuera de cámara porque es bastante aburrido y vamos a vender lo que nos sobra y a ver si se nos averió algún clasificador porque es bastante... Casual que se me averían los clasificadores por el lag. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, ahí tengo un bloque de diamante, voy a meter todo esto aquí. Ya tengo hierro para regalar otra vez, pero bueno, ahora mismo no... solo está David, así que no hay nadie. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Y vamos para abajo, bueno, los golems siguen ahí a full. Bueno, ya lo tragaron las tolvas, creo. Sí, están llenitas. Vale. Pasamos por aquí. Vamos a darle caza a ese creeper. Al cerdo lo dejo porque si no luego pasa lo que pasa. Vale, un creeper. Dos creeper. El tercero a volar. Vale, bien. Aquí es un poco la isla, ya sabéis que regalé la otra. No hay más, solo tiene esto. Y a ver, vamos a bajar abajo a los clasificadores o megaclasificadores. Depende de cómo lo quieras llamar un esqueleto. Que me empepina, me empepina. Madre, me da. Ya está esquivándolo, fuera. Vale, los barros todo bien. Y bueno, os voy a decir un poco lo que hay que hacer aquí para ganar un poco de money y subir la isla, ¿no? Lo primero es tener un generador de minerales. Primero tendrás que empezar con uno sencillo, luego ya avanzarás y podrás hacer uno automático. Y lo siguiente. Cocinar el metal, hacer bloques, vender en... A ver, barra shop. Y luego aquí, por ejemplo, con clic izquierdo compras, con clic derecho vendes. Le das y lo que tengas encima, yo ahora mismo me daría 10. No sé, sería nada. Dos que le voy a llevar encima. Y así con todo, ¿no? Lo siguiente es, en cuanto puedas comprarte un spawn de golems y empezar a que generen hierro. Se mueran, te lo recojan las tolvas y bueno, tú lo almacenas como quieras. Yo los spawn los tengo ahí y almacenado pues con clasificadores igual que mi mina. Está dividido en dos partes, que lo tuve que dividir ayer. Esto pertenece a la mina. Esto a los golems hasta aquí, hasta este. Bueno, ahora os enseño la otra parte que la visteis ayer, está abajo. Y todo esto demás pertenece a la mina. Reparé una, ayer no lo enseñé. Bueno, aquí tengo unos hornos dobles, semi-auto, porque los tienes que llenar tú por arriba, pero bueno. Bueno, aquí cofres de caca, ¿vale? Y ahora vamos a ver dónde tengo aquí guardado lo que anduve haciendo ayer, que no lo vendí al final. Tenemos un cofre doble lleno de bloques de hierro, que lo venderemos hoy. Otro cofre doble lleno de bloques de hierro, que lo venderemos hoy. Y nada, hay dos stacks de bloques de hierro. Vale, pero ahora vamos a ir a vender lo que nos sobra. Bueno, primero dejar la caca por aquí, que tengo un cofre por aquí para cacota. Cacota grande. Flechas, creo que me las voy a llevar. Y la piedra la llevo conmigo, porque la voy a vender toda ahora mismo. Bueno, bajamos a la planta de abajo del todo, que es la última planta que tengo. Aquí tengo bichos a rabiar. Vamos a matar un creeper. Vale, aquí me da un poco de lag, porque ya veis que está todo un poco más junto. No está tan separado como arriba. Vale, y aquí os voy a enseñar un poco todo lo que hay. Mena de diamante, picando con toque de seda. Uno. Dos. Y casi tres. Bueno, faltan ahí unos pocos para el tres. Este no te lo miro, porque ya no se puede... No habrá más que lo que se pasa, además. Carbón. En mena. Tengo aquí para vender la muerte, pero esto no lo puedo vender así. Tendría que ser en mi tienda. Hacer un shop. Este no tendrá casi nada, ¿ves? Esmeralda. Por supuesto, también. Seguimos. Reston. Lapislazuli. A esto no lo puedo vender nada de ello. Diamante en sí, cuando pico normal, también tengo casi un cofre doble de... Destac de diamante. Ahí no habrá casi nada, ni nada, ¿vale? Lag. Ok. Sí. Ya me lagueo el juego. Venga, déjame abrir el cofre este. Venga. Vale, ya debió de... A uno. Hasta que no me deja abrirlo, creo que me laguee, ¿eh? A ver. No me deja abrir el cofre. Da una vuelta. A ver si no me tira. Vale. Reston. Vale. ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Ah, vale, vale. Fuera, fuera. ¿Veis? Me había lagueado. Vale, de una vuelta ya está. El reston ya está. Está aquí también mediado. No es que pique mucho con pico normal. Aquí lo que pique es lápiz lazuli, roca normal, tengo una poca. Y luego esto lo tengo que vender todo, que es la piedra en sí. Uno, dos, tres, cuatro. Al quinto no llego. Y bueno, el quinto tiene tres. Vale, bien. Que caca, 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 caca. Tengo caca encima. Lo voy a tirar todo. Vale, fuera. Fuera. Aquí está el sobrante. Que bueno, no tengo ordenado ni el carbón ni la esmeralda. Esto lo he ido poniendo yo aquí, ¿eh? Tirando desde arriba. Esto es lo único que filtraría esto. Carbón y esmeralda. Creo que el otro lo tengo todo. Bueno, aquí pone que ya es hierro porque ya pasa por los hornos y se cocina. Directamente la mena. Aquí también. Y esto ya es lo de los golems. Que serían las rosas. Rosas en estos de aquí de detrás. Es un poco complicado. No sé por qué tiene rosas. Vale, porque igual este se satura. No entiendo. Tengo que mirarlo luego. Y ahora ya los de hierro. Que ahora mismo está llenándose esto. Dos. Tres. Cuatro. El quinto lleno. Pues entonces arriba seguramente tenga. Aquí está entrando hierro. A ver. No. O sea, el quinto seguramente tenga. A ver. Vamos a mirar de una carrera. Uf, que me bugeo yo solo. Eh. Vamos a subir por aquí. Bueno, ahí bajan lo que quemas en los hornos. Baja aquí abajo también, ¿no? Supuestamente saltamos por aquí. Aquí. Vale, y este se está llenando también. Así que vamos a vaciar abajo para que este no se complete. Y no me llene estos que son los que no se autovacían. Este es el único que se autovacía de estos de aquí arriba. Cada uno de los de aquí se autovacía el de abajo. Por las tolvas. ¿No? Vamos a vender la roca que os enseñé. Asumemos. A ver. Ahora vamos a aprovechar el rango. Repair. Tengo los picos algo fundidos. Llevo un rato fuera de cámaras. Desde como las diez y pico de la mañana. No sé qué hora serán, pero ya es algo más tarde. Vamos a... Lo primero que hay que hacer es... Eh... Coger esto. Vamos a llevar todo. Uf, el lag, como se nota. Con el click. Me superpaso. Vamos a ir cargando todo esto. Está para ahí. Así no me queda E2. Me ofende a la vista. Vale. Barra shop. Lo que os enseñé antes. Damos click. Click izquierdo. Click derecho. Y vendemos. A ver. Es calderilla. Comparado con lo que vais a ver luego. Pero... Es calderilla que no se puede tirar. A ver. Voy a intentar comprar un spawn de golem. Solo... No creo. No me va a llegar. Son 800... 800... Sí, 800k. El spawn de golem. Tengo 600 y algo. No creo que me llegue. Pero iba a intentar comprar un spawn de golem sin vender el hierro. Pero bueno, no. Que también lo puedo hacer. Voy a vender todo. Stackear todo. A ver si me deja... Eh... Todo en sí. También hay veces que se me para el programa de grabación y no me doy ni cuenta. Por eso veis algún cortecillo que otro. Vale. A ver. Seguimos vendiendo. Shop. Vamos. Vale. Poco a poco sube el dinero. Pues es la forma que se gana dinero aquí en Planeta Craft. O sea, vale. Trabajando duro. Intentando lo primero hacer algo así brutal. Puedes hacer generadores de lo que quieras prácticamente. Hay spawns de todo. Claro, pagándolos. Están no baratos. Pero bueno, está bien. La historia. A ver. Venga, otro. Venga, otro. Será por roca, chavales. Será por roca. No, que es piedra. No es roca. Madre, que me hunde. Fuera. Fuera. Con el pico lo maté. Uf, ya me dio lag. Vale, no. Ya estoy otra vez. Vale. Vendemos todo. Esto está lleno de... Tengo que iluminar aquí. Está lleno de zombies. Me vienen a matar. No me dejan trabajar. Tranquilo. Tengo que ponerme a iluminar. Aunque algo de luz tengo. Pero no sé yo por qué. Vamos a seguir con esto. Y me pegó ahí uno. Dijo, eh, tú. ¿Qué haces aquí? Pam, pam. Me dio dos leches. Le tuve que meter dos picadas en la frente. Voy a intentar vaciar esto lo más rápido que pueda. Pero el lag no me lo permite del todo, chavales. Me voy a 260 de ping. Buah. Venga, vamos. Poco a poco. No sé lo que durará el vídeo de hoy. Porque no he mirado ni a qué hora me puse. Y voy a parar de grabar cuando acabe de hacer todo esto. Y es de un cuanto. ¿Ves? Eso es lo que me fastidia. Ahí. Me da el lagazo y me pone todo. Luego me lo quita. Y me cago en todo al final. Venga, vamos. Parece que no. Pero con la tontería. De 9000 en 9000. Voy sacando, ¿no? Vaya que sí se saca poco a poco. Pero bueno, hay aquí... Picao. No te digo yo cuánto. He picado aquí para tener todo esto así. Picao un montón de... De todo. Con toque de seda. Con fortuna. Cambiando de pico. Alternando. Si me gasta uno, pongo otro. Ahora tengo dos de toque de seda. Si me gasta uno, pongo otro. Cuando se me gasta el otro, normalmente tengo por aquí... ¿Veis? El de fortuna. Que lo suelo tener aquí donde está el arco y el arco delante de la espada. Ahora lo tengo cambiado. Así es como suelo minar a tres picos. Así trabajo. Vamos, venga, va. Quiero hacer unas cuantas cosas aquí. Pero... Sale complicado. Puesto que quiero hacer la isla grande como quien dice la cocha. O sea, todo en el nether. Pero el agua no me deja ponerlo. Y hay cosas que tendré que hacer aquí. No quería hacer mucho nivel de esta isla. Pero bueno. Va a ser lo que me va a tocar. Ya tenemos esto prácticamente vacío todo. Bueno, lo que sigue entrando aquí. Que estaría arriba. Vale. Se baja por las tolvas, ¿no? Vale, si había algo. A ver, aquí un poco entrar. Vale. Vale. Le doy otra vez a la misma. Y vale, aquí quedan 19. Vamos a pillar todo esto. No voy a dejar un bloque. Lo otro como vi que no está muy lleno. Pues bueno, no lo vacío. Porque como no se me va a buguear tampoco mucho. No hay problema. Vale, voy a vender esto. Gentecilla. Vale. Vendemos. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco lo que hay en la tienda. Bueno, bloques ya lo habéis visto. No están todos. Está lo justo. Muy bien. Perfecto. Aquí en la espada. Hay etiquetas. Pero creo que no se pueden usar. O no sé que me habían dicho. Que no te dejaba renombrarlas. O algo así. Algo que oí. Minerales. Un poco todo por aquí. Así que vayáis viendo. Precios y demás. En venta. En compra. Estoy alargando esto. Selección de modos. Lo más importante es esto. Esto. Esto es lo más importante. Bueno, a ver. ¿Cómo va esto? Aquí estoy en el otro de rock. De piedra cocinada. Vale. Vamos a vender rosas. Que también es calderilla. Pero calderilla rica. Como digo yo. Calderilla. Maldito musicón, chavales. Es el que puse en el Assassin's Creed. Me parece. Sí. Es esta. Vale, va. Esto se vende aquí. Clic derecho. Y me dan casi tanto como... No, tanto como por la roca. Por el inventario de roca. Vamos, chavales. A ritmo. Venga, acabando con todo ya. Porque si no... Madre mía. He hecho un tiempo aquí. De la vida. Vale. Aquí no hay nada. No. Vale. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Que arrape. V1. Creo que era. Vale, sí. Todo esto por aquí. Luego lo cojo. Ya veis que aquí tengo un montón de cosas. Faros. Cabezas de esqueleto. Wither. Una mesa de crafteo. Que no la uso. Porque con el comando. Pero bueno. Antes de tener el comando. Me tocaba llevarla. Vale. Ahora vamos a empezar con esto, ¿no? Y aquí hay un montón. Vamos a stackear todo esto. En un momento, chavales. A lo más pro. Intentar hacerlo rápido. Sin que se me laguee todo. Porque estáis viendo como parpadea todo. Yo sí. No sé si lo apreciaréis luego en el vídeo. No. Ahora no es un shock. Es... Craft. Es que yo para los comandos soy pez del todo. Ya lo sabéis. Me van a salir cuatro. Stack. Dos, tres. Cuatro. Vale, bien. Barra PV. Tres. Si no me equivoco. No. Me ha quitado la mierda que tengo. Para que veáis. Es el dos. Eso es cuando voy a algún lado. Pues abro el PV. Y lo que llevo ahí. Pues regalo. A los nuevos. Y demás. A ver cuánto sacamos. Al menos quiero comprar dos spawns de golem. Creo que sí que me dé para dos spawns de golem. Va a estar dificilillo. Pero puede ser que sí. Hay aquí mucho hierro. Muchas horas picando. Gastando picos. Como un mamá. Bueno gente. Ahí es lo que os decía. Se me paró el programa de gramación. No sé lo que llevaré. Llevo un rato haciendo bloques. ¿Sabes? No sé lo que llevaré con el parado. Llevo un ratito un poco. Haciendo bloques. Nada. He enseñado todo un poco. Y ahora me puse a hacer bloques. Y justo miré. Y dije. Buah. Se me paró mamón. Pues bueno. Ya hubo ahí un pequeño cortecillo. Ensambraré luego. Vídeo y vídeo. Y ya está. No hay problema. A ver. Vale. Que bueno. Podría haber seguido con lo mismo. Que seguramente. No sé si se habrá cortado hace mucho. Porque hace un poco que miré. Y me pareció ver que estaba grabando. Así que. Vamos a continuar con esto. No sé si en el de abajo acabé con todo. Sí. Vale. Bien. Bueno. Salieron ahí dos nuevos. Este para aquí. Y este para aquí. Vale. Este como va. Y llenándose otra vez. Es que esto es. Es lo que os digo. Una vez acumulas iron. Ganas dinero. Pero al principio. Nada es fácil. No es tan fácil como lo veis aquí en el vídeo. Yo ya regalé una isla. Ya me he hecho esta. La regalé porque tenía yo unos millonitos. De haber estado picando. Y tendría como 4 o 5 millones. Si no me confundo. Pronto estoy. Para que le doy a craft. Si es el pv. ¿No? Y cogí. Le dije a mi compañero. Bueno. No le dije nada. Cogí. Cogí un poco lo que me hacía falta. Sabes. Unos pistones. Bloques de construcción. Lava. Tal. O sea. Lo que tenía por allí. Por la isla de sobra. Le dejé prácticamente todo. Y cogí. Se la regalé. Y cuando volvió. Le dije. Oye. Entra. Ahí al skyblock. No sé qué pasó. Gracias. No sé qué. Le regalé a la isla. Porque me dio la gana. O sea. Me aburría ya de la isla. O sea. La verdad. Y me hice esta. Porque la llevaba ya unos días. Pensando en hacer una isla con pasta. Con tienda en el nether. Para que no me dé mucho lag. Y aún así me lo da. Cuando hay gente. Vale. Otra caída. Chavales. No sé qué pasa. Me pegó ahí uno. Le di a todos los botones. Y. Y lo corté. Me parece. En el vídeo. Disculpad. Chavales. Me pegué ahí con un mini zombie. Y me volví loco. Me tuve que sacar la espada. Y las de la virgen. Vale. Y debo tocar el botón sin querer. Porque lo tengo puesto en la flechita. Cuando me pongo nervioso. La toco. Vale. Ya sé por qué paro los vídeos. Tengo que tener mil cortes. Pero bueno. No pasa nada. Eh. Vale. Cuando le doy para abajo a la flecha. Lo paro al. Que tonto estoy. Voy a empezar a poner los comandos. En vez de. En vez de hacer eso. Voy a empezar a escribir los que acabo primero. Y no paro los vídeos. Ya sé por qué los paro. Vale. Esto ya estaba. Esto va. A esto le queda una hilera. Vamos a ver cuántos bloques sacamos. Bueno. 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 Aquí aún hay. Uf. Vamos a sacar casi. Un baúl de bloques. Aquí. Con la tontería. Eh. Con lo que ha ido cayendo. Que había en el de arriba. Lo que tengo por ahí. Que ha ido entrando. De lo que quedaban las tolvas. Creo yo que la vamos a liar muy gorda. Chavales. Eh. Craft. Vale. Vamos a empezar a hacerlo así. Porque si no. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. PV2. Ya tengo casi. No. Eh. Tanto como uno. Pero. Está bien. Lo que vamos a conseguir. Bueno. No lo sé. Porque no sé lo que quedará. Estará cayendo de arriba aún. De arriba había. Luego cojo todo el sobrante. Y si me da para hacer bloques. Hago bloques. Si no. Pues. Me aguanto gente. Vale. Esto parece que ya acabo de filtrar. ¿No? Vale. Que manía tengo. De mantenerla a la flechita. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Madre. Ya no. PV no. Eso no. No lo puse. No, 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 no. No es lo que puse. PV menos uno. Y me salió 900.000. Y tampoco es el uno. Madre. Como estoy yo ya. No. Más dos. PV más dos. Dos más. Vale. Habéis visto. No. Me salió ahí. Que no. Que no. No tenía tantos PV. Que la dejara de liar. Vamos a ver. Para lo que me da. Lo que hay por aquí aún. Que sigue entrando. Quitar lo de por aquí. Quitar esto. Quitar todo esto. Y claro. Es que las tolvas yo estoy. No. Si están vacías. Están pasando tres. Tres. Ah vale. Esta es la que está llena. Esta es la que me manda arriba. ¿No? A ver. Si. Era la que me estaba metiendo arriba. Vale. Me faltan dos stack. Vamos a subir arriba. A ver si. Porque eso yo ya lo doy por muerto. A ver. Vamos a ver el de al lado. Vale. Está vacío del todo. Y. Este es creo. Vale. Este tiene. Vale. Me llevo lo de este. Que son. Tres bloques más. Tres stack de bloques más. Ahora vamos a subir. A vendir la. La piedra. Y ahí. Que hueco. Yo creo que este. Este vacío ya. Prácticamente. ¿No? Uy. Que va. Se come de muy poco. Muy poco. Amigos. Que barra. Craft. Ya la estoy liando. Con el más. Y su madre. Ahora. Dedos de mantequilla. Vamos a ver. Bueno. Vamos a camos. Sí. 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 Lo estoy viendo. Facible yo esto. No. No había sacado nunca tantos bloques a la vez. Un tirón. No había estado. Siempre solía coger. Cuando veía que había un par de cofres llenos. Iba. Y me lo llevaba ya. Pero. Estoy viendo que si lo dejas esperar un poquitito. Esto por aquí. Y eso para ahí. Vale. Estos dos que bajen para abajo. ¿El qué hijo? No. Está allí. Venga. Sal. Andra. Entonces está en la terraza. Hijo. Vete para allí que te vas a poner más mal. Tira. Cierra la puerta. Vete para allí para el calor. Cierra la puerta. Hijo. Qué bicho es. Qué. Pero vete al baño. Venga, corre. Espera. Nada en segundos. Madre mía. Vamos. 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 Vale, disculpad Ya estoy aquí Venano, que quería ir al baño Ya no hay más, ¿no? Vale Vamos a hacer el... Ahí No sé qué le pasa Espera, anda No sé qué le pasa Madre la que me están dando Me descuido un momento y me revientan Pero de qué vais, hombre Venga, fuera A puños con el arquero Venga Fuera Venga, muérete de una maldita vez Fuera Y tú igual O sea, reviento a puños Que aquí ya voy bastante mejor Venga Venga Muérete Fuera, arqueros Qué asco me dan Vamos a meter todo para aquí Esto... Ya habíamos acabado con el hierro, ¿verdad? Pues ahora nos vamos a poner A vender, chavales Vamos a meter todo aquí Pues mira cómo me pusieron de flechas Mamá fue a comprar Vete para el salón Que aquí hace frío Lo cierra Venga, vale Ya está P... No voy a jugar Dice PV2 Vale Ahora vamos a pasar Todo esto Madre mía ¿Visteis? Eso es lo que os digo Papapapapapapam Velocidad Al tope Vale Me quedaron ahí unos stack Y quiero ver si No, igual no lo voy a llenar Pero bueno Da igual Voy a echar esto para aquí Madre El creeper me hizo volar Chavales Casi me ha matado un creeper Mal que toda la regeneración Vale Pues todo no lo voy a meter ahí Voy a poner el PV2 Sacarle lo poco que me quedó Y vamos a empezar a ganar dinero Ahora sí Chavales Vamos a empezar A ganar dinero T barra Eh, no Shop Y vamos a minerales Le damos aquí Y Veréis 414.720 Vendemos Vale De maravilla Ahora tarda un poco en darte el dinero Ya tengo un millón Vale Vamos a seguir Pero poco nos va a durar la felicidad Gente Poco nos va a durar Sí, porque rápido lo voy a vender Vale Venga Seguimos pillando Aquí, aquí, aquí A ver Con lo que tenía Y lo que vendo ¿Cuánto sacamos? Vale Me estoy muriendo de hambre Pero bueno Quiero hacer esto Antes de nada Eh, vamos a darle Otra vez lo mismo Sí Nos da El dinerito En un poco Millón y medio Mira, chavales Poco a poco Poco a poco Poco a poco No sé lo que llevaré grabado Pero llevo un rato Ya bueno Vendemos otro inventario de bloques Otros 400 y pico mil Venga Y vamos a ir vendiendo lo último Pero bueno Los 2 millones Eh Los vamos a conseguir Más o menos Y sin el más y sin el menos Con los siguientes 400 y pico mil Ya está Algo más de 2 millones Eh, vale Shop Y Aquí Aquí Y vendemos 2 millones 366 mil 425 Y me quedan 5 stack de bloques Que por supuesto Los voy a vender Shop Le damos Y me da 57 mil Bueno, está bien 5 stack de bloques Veis, para ir empezando Vais ganando dinero Poco a poco Ya llevo 2 millones Y medio Casi Y ahora Vamos a ir al shop Otra vez Y vamos a spawns Y Un spawn de golem Espero que me bajen Los 800 mil Vale Otro spawn de golem Espero que me baje el dinero Y otro spawn de golem Chavales Llevo 3 Llevo 3 spawn de golem Encima Que por supuesto Van para mi granja De hierro Uf, uf, uf Se me subió el pin Hay al comprar Espera un momento Que compré mucho Vale A ver si se me Deslaguea un poco esto Vale Si, tengo lag No me abre el PV Ahora Vale Si me pega Me están juntando Pero esperad Es que ahora Es que vais a flipar Es que te dejo Que me pegue Chiquillo Es que me da igual Mira, ven Ven aquí Que os lo voy a explicar Ya los dos Ahora Si no hubiera tanto lag Os lo explicaba Pero bueno Eh, hop Me pega el maldito arquero No me deja esquivarlo Esto Venga, fuera Esto para la caca De momento Voy a ir a poner los 3 spawn Ya sé por qué me dio el lag Cada vez que me están juntando El morro Me da lag Esto por aquí No me dejaron sacar ni la comida Tengo aquí una patata Cruda Me la voy a comer Porque no da nada Pero bueno Va a comer algo Venga Patatoide Luego cojo la comida Y como Bueno, pues ahora ya Para finalizar esto Vamos a subir Es que esta subida La tengo que mejorar Y esta fue la Uff Por eso te digo Que la tengo que mejorar Fue la primera que hice Y me pego unos Piñazos Brutales Ahí Ahí Vale Ahí Ahí Ya estoy arriba Ese cacho es el que me tira abajo Vale Pues ahora Llevamos 3 ¿No? 15 y 1 Vale Pues vamos a hacer Pues vamos a hacer 2 3 Y 4 Bueno chavales Pues ya veis Como se hace la historia Hay que Ganar mucho dinero Mirar los bloques Que llevo Minados O sea Llevo casi Medio millón De bloques Minados Como quien dice la cosa O días jugados Pues llevo Casi 11 días Porque llevo 10 y 15 horas O sea Te cuenta los días de juego No te cuenta Desde que entraste al servidor Te lo pone todo aquí Vale No tengo nada más Gentecilla Aquí es donde viene la gente Que en el vídeo de ayer Salean cogiendo hierro Cuando esto está lleno Que ahora mismo está Pues súper vacío Porque yo estuve por abajo Y no se han spawneado golems Prácticamente ¿No? Pues está súper vacío Pero bueno Cuando está lleno Aquí puedes coger Bastante hierro Es cuando pongo yo el mensaje De Hiron gratis Porque estoy picando Mira 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 Parece que lo leyó Vale Hijo Venga Tira para allí Voy yo ahora Espera Aranda Es que Tengo un niño Que es lo que no hay Tiene que estar llorando No está su madre Madre mía Le pone de los nervios Mira Vino el Kevin A Dijo hola Y todo Creo No me dio tiempo ni a mirarla Porque estaba con este Hola Y una carita feliz Pues bueno Gentecilla Me voy a poner aquí Con este hombre Y lleno de flechas Como estoy ¿No? Pues Ya saben Dar like Compartan Comenten los vídeos Y si no están suscritos Suscríbanse al canal Que ayuda mucho Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video